Hola, aquí Pilar, muy contenta de traerles este resumen ejecutivo del último programa de geopolítica del Dr. Alfredo Jalife. Espero que con este video les pique la curiosidad y se suscriban al canal del Dr. Jalife, pues es muy importante entender lo que está ocurriendo en el mundo para poder entender lo que ocurre en el propio país. Creo que este programa les va a encantar, porque además de presentar información muy valiosa, es muy ameno. Aunque esto les parezca difícil de creer, este programa de geopolítica no es solo una clase magistral, sino que además también es muy divertida, porque el Dr. Jalife la sazona con refranes y comentarios muy originales, y su joven y talentosa colaboradora Giselita le da el toque femenino y de juventud al programa. Además de geopolítica, incorpora también otras áreas, como por ejemplo economía, finanzas, historia, tecnología, demografía y posibles escenarios futuros. El Dr. Jalife se da cuenta que estamos viviendo en un mundo cada vez más y más complejo, y hay que tener un enfoque multidisciplinario. Algo que es muy importante para mí, de su programa, es que usa una gran variedad de fuentes de ambos lados, tanto de los globalistas como de los soberanistas. Y otra cosa muy importante es que nos dice no solamente lo que ya pasó, sino además lo que puede pasar. Nos presenta varios escenarios, es muy dinámico y muy interesante. El título de su programa fue Presinski y el realineamiento global de Estados Unidos con el grupo 2 de Rusia y China, o el G2. Yo lo cambié y lo simplifiqué y lo puse como título Estados Unidos se rehúsa aceptar que Rusia y China ya se unieron. Este es mi YouTube channel, Agua H3O4 y Rumble Agua Viva 34. Para aquellos que se preguntan por el nombre, el Dr. Gerald Pollack descubrió el cuarto estado del agua, el que llamó H3O4 en el 2013 y parece que es la base de toda la vida en la tierra. Como hablamos, el Dr. Halife usa varias disciplinas para evaluar lo que está ocurriendo en el mundo. Entonces yo resumí todo lo que él dijo en estas seis áreas. Empecemos con el G2 de Rusia y China. Los demócratas, por un lado, en Estados Unidos, querían crear un G2, o sea, una alianza entre dos países, un grupo de A2, entre ellos y China. Pero el otro partido, el de los republicanos, querían esa alianza entre Estados Unidos y Rusia. Pero ninguno se imaginó que se iba a dar una alianza entre China y Rusia y que ellos iban a quedar fuera del G2. Y esta alianza ahorita es casi imposible de resquebrajar, no tanto porque, bueno, de hecho porque China y Rusia están muy, pero muy unidos, pero además porque China es una potencia económica y Rusia es una potencia militar. El Dr. Halife también habló del secretario de Estado Blinken, que hace poco reconoció públicamente que ya se acabó el viejo orden mundial en donde solo Estados Unidos imponía las reglas, es decir, un mundo unipolar. Pero Blinken dijo también que quiere que este nuevo orden sea liderado por Estados Unidos y de ahí viene el título del programa, ¿no? De que Estados Unidos no quiere reconocer que ellos ya no pueden decir más, que ellos van a ser los únicos que van a dirigir qué se hace y qué no se hace. Esto ya es un escenario inviable, como dijo el Dr. Halife. Otra cosa muy importante que mencionó el Dr. Halife es que entre las cosas que dijo Blinken y que, claro, el Dr. Halife tiene ese ojo, ¿no?, para poder sacar lo que es el trigo de la paja, es que se va a dar una gran batalla por alimentos y eso es muy, pero muy preocupante. Debería preocuparnos mucho a todos. Otra cosa de la que habló es que se ha dado una ruptura dentro de los militares de Estados Unidos. Por un lado, hay un grupo que ya sabe que están en la post-Ucrania. Ucrania no tiene ninguna chance ahorita contra Rusia y entonces se quieren concentrar en ir contra China. Y el Dr. Halife incluso mencionó de que existe la posibilidad de que se dé una guerra entre Estados Unidos y China en el siguiente año, antes de la reelección presidencial, y que esto sería parte de la campaña de Biden. El otro grupo no quiere irse en contra de China, sino que se quiere ir contra Rusia. Y quiere sangrar al máximo a Rusia para aprovechar así su debilidad de no tener suficientes habitantes, pues a pesar de ser una superpotencia, el factor demográfico es el talón de Aquiles de Rusia. Otro punto importante que tocó el Dr. Halife es que Estados Unidos puede hacer que esté usando al Medio Oriente para obligar a Rusia y a China a sentarse a negociar. Esta es una hipótesis que él presentó, que me parece muy interesante. Dijo que el conflicto ya no está en los Balcanes o el Cáucaso, sino en el Medio Oriente. Y que el Medio Oriente es la puerta revolvente de todos los conflictos por su importancia estratégica. Tanto por el petróleo que tienen, así como las fronteras que comparten con Rusia y con China. En otras palabras, a Estados Unidos le conviene crear caos y mucha violencia y destrucción en esta zona porque afecta directamente a Rusia y a China. Y por eso es que la hipótesis del Dr. Halife de que de repente lo quiere usar como para obligarlos a negociar. También mencionó que China ayudó a que se firmara un acuerdo histórico de reconciliación entre los archienemigos de Irán y Arabia Saudita, como para ayudar a calmar las cosas en su barrio. Pero que Biden está buscando un acuerdo entre Israel y Arabia Saudita para contrarrestar ese acuerdo. Y finalmente habló del discurso de Biden en las Naciones Unidas, que fue un discurso eminentemente antirruso, pero que no se metió con China para nada. Y claro, como mencionaba el Dr. Halife, los demócratas, y Biden es un demócrata, querían lograr este grupo G2 entre Estados Unidos y China. Pero dijo el Dr. Halife que esto ya llegó muy tarde y muy poquito. Algo importante también que ocurrió en las Naciones Unidas es que solamente 4 de los 5 miembros permanentes asistieron al discurso de Biden. Y con esto lo que están dando a entender es que las Naciones Unidas es ahorita un organismo internacional irrelevante, lo mismo que Biden. En cuanto a tecnología, el Dr. Halife habló de que Rusia y China ya superaron a Estados Unidos en muchas áreas. Rusia en cuanto a tecnología militar y China en inteligencia artificial. Algo que dijo el Dr. Halife que me pareció muy interesante es que una razón por la cual los neoconservadores querían o quieren balcanizar o dividir a Rusia, debilitar a Rusia, es para quedarse con sus grandes científicos. La verdad que nunca me había puesto a pensarlo de esa forma, pero es muy interesante este punto de vista. En cuanto a economía, el Dr. Halife dijo que Estados Unidos está muy débil, pero todavía tiene una fuerte complementariedad económica con China. Es decir, a China no le conviene que Estados Unidos se desplome del todo. El G2 o el grupo de Rusia y China dijo que económicamente está mucho más fuerte que Estados Unidos. Y finalmente habló de que India se acomodará con los vencedores y lo mismo ocurrirá con otros países, pero que se va a dar una superposición. Es decir, algunos países van a estar por un momento con Rusia y China y en otro momento se irán con Estados Unidos y así irán cambiando hasta que finalmente las piezas se vayan asentando un poco más. Y en cuanto al área de finanzas, el Dr. Halife dijo que el poder real de Estados Unidos reside en su poder financiero, en tener la divisa que se usa para el comercio internacional y como reserva. También dijo que si se desplome Estados Unidos, China y Rusia tendrían que rescatarlo. Dijo que hay que salvar a Estados Unidos de su quiebra para no caer en el caos, pues es muy complicado rehacer un orden mundial. Y de hecho, también él pensando como mexicano, sabe que si Estados Unidos se desploma, pues México la va a pasar mal. En cuanto a América Latina, el Dr. Halife mencionó al presidente Nixon que dijo que América Latina será lo que haga Brasil. Y hoy esto es más vigente que nunca, pues Brasil forma parte del bloque de países BRICS. BRICS tiene las iniciales de los países fundadores, que fueron Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica. Se le pone ahora el signo de más, porque hay muchos más países que están entrando y aplicando. Es un bloque que se está fortaleciendo, mientras que el bloque de la anglósfera de Estados Unidos con Europa se está debilitando. Y una cosa importante que menciona el Dr. Halife es que los diplomáticos de estos países de BRICS son de una calidad de primer nivel, mientras que Estados Unidos, sus diplomáticos están yendo cada vez peor y peor. Y bueno, él también dice que históricamente, bueno, Estados Unidos tuvo muy buenos diplomáticos, pero que históricamente México, Centroamérica, Sudamérica han tenido muy, muy malos diplomáticos que no se forman profesionalmente y por lo tanto no pueden lograr sacar partido o ventaja cuando se firman acuerdos, etcétera. Y finalmente, para terminar, en cuanto a México, el Dr. Halife mencionó que estaba muy sorprendido de que funcionarios del gobierno mexicano actual estuviesen muy amigables con Klaus Schwab del Foro Económico Mundial. Una autora, Tracy Bairns, comenta, la fusión de humanos con la inteligencia artificial llamada transhumanismo es el objetivo de regímenes totalitarios como el Foro Económico Mundial, el cual busca controlar a las sociedades. De ahí la preocupación grande del Dr. Halife, estamos hablando en este caso de los globalistas. Y para terminar mi comentario, o mi preocupación muy grande es respecto a lo que menciona el Dr. Halife de una posible guerra entre Estados Unidos y China, en donde todos perderíamos, porque podría venir la destrucción completa del planeta si se usan bombas nucleares. Y finalmente, la gran batalla que se viene por los alimentos, que tiene que ver con las guerras híbridas de las que habla el Dr. Halife, en donde algunos países están usando a la prensa para destruir reputaciones de países o de personas. El sistema judicial, se usa la ley como un arma de guerra, y ahora finalmente parece que quieren empezar a usar los alimentos. Entonces, déjenme saber si les gustó este resumen y les agradezco cualquier sugerencia. Los próximos videos que publicaré van a ser sobre Gandhi, un titán que sin disparar un tiro logró vencer al supuestamente invencible imperio británico. Y esto es ahora muy importante porque Gandhi promovía mucho la autosuficiencia y esto parece ser hacia donde tenemos que irnos cada vez más y más. Bueno, muchas gracias. Que tengan un buen día. Gracias. 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 Gracias.